muy buenas a todos bienvenidos a este nuevo vídeo tenemos un nuevo clásico vamos a enfrentar otra vez al lens esta vez por suerte en nuestra cancha de local y espero que no nos humillen como hicieron en el clásico pasado desde el último partido hasta este partido jugué bastante lo último que vieron fue este 3 a 3 contra el pau que cada vez que metíamos un gol después no empate nos lo empataban y así terminó el partido 3 a 3 y fuimos perdiendo ganando perdiendo ganando perdiendo y nos tocaría ganar este partido va a estar complicado porque en les viene bueno está noveno ahora pero antes estaba arriba de nosotros y bueno dentro de todos estos partidos creo que lo que más se destaca fue que a partir de acá yo creí que nuestro equipo iba a tener un clic ganamos 2-0 al montevlier que es un equipo que juega mejor que nosotros vamos a ver los goles que fueron de yusuf y de soulet pero miren las estadísticas 20 tiros 11 al arco tuvimos la posesión al ver este partido dije me parece que arrancamos y empezamos a pegar el zarpazo así llegó el primer gol que fue un golazo de yusuf que pateó desde afuera del área lindo gol lo dije bueno ya acá podemos empezar a levantar y después el otro gol de matías soulet que entrena bien juega bien no tiene muchos goles este fue el segundo gol que metió con nosotros pero es un jugador a eso sin duda es la mejor incorporación de lo que va de la serie en cuanto al rendimiento y porque digo que pensé que íbamos a levantar a pesar de que acá perdimos porque este partido lo íbamos ganando 2 a 0 y yo dije ya está este es la nuestra pero lamentablemente el mónaco nos lo dio vuelta al último minuto un garrón porque en el partido fue muy igualado no jugamos muy bien pero arrancar ganando 2 a 0 yo dije para mí este partido nos lo llevamos nosotros el primer gol lo metió nuestra estrella serbia puric que anda bien no también como al principio como en el vídeo pasado tuvo varios partidos donde le costó un poquito pero acá metió gol y asistencia otra incorporación hansen mete el 2 a 0 y después antes de terminar el primer tiempo meten un pase en profundidad a la espalda de mis defensores y meten el descuento arrancaba el segundo tiempo y miren este gol de palinia esto lo jugué ayer el sábado metí los cinco partidos yo estoy lo estoy grabando un domingo miren el gol que mete palinia yo ahí dije también me parece que nuestro arquero no sigue haciendo la cama y en la última del partido nos dan vuelta lo que podría haber sido aunque sea un empate bueno y adaptarla como estamos entonces puestos cinco partidos venimos así estamos octavos a nada de entrar a lo que sería puestos de conference y de europa league tenemos casi lo bueno los mismos puntos que el caen y un punto menos que el montelier equipo al que le habíamos ganado y ahora enfrentamos al lens que también tiene los mismos puntos que nosotros va a ser un clásico complicado porque el lens ya nos ganó 4 a 1 el partido anterior entonces es un equipo al que vamos a tener que tenerle un poco de respeto pero como jugamos en nuestra cancha y con nuestra gente vamos a salir a ganar estos van a ser los 11 que enfrenten al lens al arco chevalier que sigue con la moral baja de vez en cuando se come algunos goles pero bueno va a seguir estando con nosotros por la derecha bradley tiau carmo y alex murphy cataldi hansen yusuf matías oulé el changuito ceballos y daniel daniel purich lo que pasa con el changuito es que rinde pero más o menos tiene buena estadística acá pero en juego hay veces que está para irse solo y para seguir encarando y se frena y hace algunas boludeces que no me gusta casi todo lo contrario a matías oulé que cada vez que toma una decisión lo hace bien vamos a decirle a los jugadores que esto lo tienen que hacer por la gente pero también estamos por entrar a un puesto de competición internacional acá ponemos las marcas que siempre hacemos a todos les forzamos la pierna mala y a estos jugadores los vamos a presionar creo que nuestros jugadores tienen no no tienen bueno vamos a ponerlo nosotros y este juega por izquierda tiene que marcar el de la derecha este juega por derecha marca de la izquierda y tienen que colaborar en la defensa estos dos también marcando volviendo si bien su rol es de atacantes también van a tener que colaborar puesto es un clásico acá vamos a responder hacia el azar y está nuestro equipo venimos de perder ganar perder ganar perder nos tocaría ganar sería un triunfazo si llegamos a ganar pero bueno acá no ya saben cómo es esto ellos hacen cuatro partidos que no ganan vienen de empate derrota empate derrota si está la tabla por eso también los pasamos tenemos más tres en diferencia de goles ellos tienen menos seis ellos van de blanco nosotros con la local acá está johnny ya con su bufandita como en la miniatura vamos a poner yo estaba viendo esto en mejores jugadas exhaustivas vamos a ponerlo en mejores jugadas extendidas y bueno ya se juega el clásico espero ganar espero no ponerme la bolsa de la vergüenza que la tengo por ahí yo creo que podríamos llegar a andar bien y el equipo es más o menos el mismo que jugó contra el mónaco contra el mónaco creo que no estaba carmo de titular sino que estaba de aquí te pero como murphy está entrenando bien hansen está entrenando bien sobre también prefiero poner a los que entrenan bien y a los que están comprometidos el único que está entrenando mal esta semana fue aguilar nuestro lateral derecho suplente y por eso bueno si está acá lo tuve que podemos ser único a saben qué pasó que también no se los comenté mientras pongo mejores jugadas exhaustivas pues estamos viendo poco partido vendí a martín como no lo teníamos en cuenta y tenía un sueldo altísimo nos llegó una oferta de catar creo que era un equipo de así de de asia y lo vendimos no me acuerdo si era catar o algún o algún otro equipo ojo que hansen se está agarrando la rodilla espero que no tenga nadie que pueda seguir hansen está rindiendo bastante bien también de momento un primer tiempo horrible ninguno de los dos equipos pateó al arco le viene mostoboy el anga tira el centro igualmente prefiero un 0 a 0 sinceramente antes que comerme 4 no les voy a mentir quiero variar esta es la última del primer tiempo un gol acá no estaría nada mal bradley con la pelota que fue convocado para la selección de irlanda si viene purich purich para susus no puede atajar esa paulo paulo porque ya debe tener 48 años miren la pelota que saca el arquero de ellos por favor no se puede creer bueno bradley fue convocado para la selección de irlanda del norte y casi todos fueron convocados a la selección chevalier fue convocado a francia y agua convocado a alemania carmo creo que también alex murphy no pero purich fue convocado a serbia soule creo que fue convocada argentina hansen a noruega tenemos un equipo de selección vamos a decirle a los jugadores que está estoy orgulloso ya cuando nada mueve la moral del equipo con lo que digo es porque las cosas no están bien dentro del vestuario pocos reaccionan casi siempre reacciona lo mismo así que vamos al segundo tiempo espero que se muestren un poco más de jugar y por lo menos ganar la verdad que se muestra una jugada me da igual pero tenemos que ganar este partido como sea es un clásico y que nos puede dar tres puntos para entrar a puestos de copa si viene el anga el anga con la pelota centro de la verdad y salta bien bradley ganando y despejando esa pelota estamos muy atrás y ya está muy arriba miren cómo están los centrales en nuestra cancha están en nuestra mitad sigue cero a cero todavía ellos no pudieron invocar le al arco bradley juega con hansen que sigue se ve que no era para tanto el golpe estaba en offside purich por ahí tengo que meter un cambio y usuf está cansado durante la semana estuvieron de entrenamiento normal no es que jugué hace tres días eso es lo bueno y a la vez raro de una liga que tiene 18 equipos es decir que son 34 en total se viene pésimo 34 partidos a lo largo de todo el año y que no juego otra competición que no es la liga porque de la copa ya queda fuera y copas internacionales este año no tocó gana teo de cabeza bradley juega atrás para ti ahora lo que estamos en la ofensiva somos nosotros catal y pelotazo para purich a purich también se mete siempre en offside era buena la idea de purich pero estamos generando poco y eso tiene que ver con los mediocampistas que estamos teniendo voy a sacar a joseph voy a meter a voy q que también fue convocado para la selección de rumanía y hansen va a seguir un poquito pero en cuanto empieza a flaquear voy a meter a patino después otro de los cambios que voy a hacer es sacar a changuito ceballos por ahí puedo meter a purich que sea extremo o delantero interior vamos a ponerlo ahí y va a entrar mariano que quieran o no de momento es el jugador con más goles además de jonathan david que está lesionado por eso no juega y mariano es uno de los que tiene más goles en lo que va de nuestra temporada purich que ahora está un poco abierto a la izquierda carmo para murphy desbordé y centro raso tengo que practicar los centros rasos porque ninguno tiene un centro raso como la gente seguimos sin ver ocasiones claras de ninguno de los dos equipos igual de ellos no me importa que tengan ocasiones claras mejor que sigan así buscar y juega para russell colorado ataca el lens ojo marquemos bien bradley a veces persigue y queda medio pagando david carmo bien 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 saliendo sin pelotazos jugando para los de arrojo te hago con boy q se viene boy q o boy q no sé se viene purich pasa atrás bien vamos murphy ahí tenemos que cambiar el ritmo buen pase si bien el rumano centro para mariano mariano del empujar ahí no hay dios mío murphy va y más creo que esté un poco cansado murphy se van a venir cambios que creo que pueden ser decisivos en el resultado no sé si para nosotros porque cuando uno va sacando calidad del primer 11 y meter de cambios que están un poco faltó de ritmo se nota russell juega para y hago pelotazo para el hanga dale carmos no se te puede escapar don siguen pateando afuera eso a mí mucho no me preocupa verdad y está cansado vamos a meter cambios a ver y lo sacamos va a entrar de aquí también voy a sacar a hansen que no tuvo un gran partido va a entrar charly patino el ex arsenal y creo que de momento estamos bien me queda un cambio que me lo voy a guardar un poco posiblemente sea para cataldi pero a los jugadores le voy a pedir más porque de momento no están jugando como espero se viene murphy centro al área maté a sobre que salta pero no puede ganar le gana buscable y esa pelota se va el córner al primer palo esta semana no entrenamos pelota parada la anterior si a ver si funciona algo sobre va con el córner que mal que estamos con las pelotas paradas encima no sé por qué patio sobre si está catal de que tiene 16 sentido esquina creo si viene mostoboy ahora tenemos la contra el córner mal pateado jugada del contrario bueno rebota la pelota en de aquí si tienen un córner y ellos son peligrosos en la pelota y corre a ver saltemos saltemos por favor que no nos metan un gol de córner hay peor que perder un clásico con una jugada de córner guga tira el centro bien purich vamos patino y menos mal que no lo agarraste patino porque te dan perpetua por esa patada se viene bollomo y en tiau y en tiau me queda un solo cambio de aquí te faltan 10 minutos la pierde de aquí te por suerte la vuelva a recuperar voy q para carmo pase para murphy buen pase para purich en el área y el rebote y el rebote eso es lo que me pregunto soy quien carajo está para el rebote carmo no sé por qué mente esa falta si se estaba haciendo sólo con cinco defensores tenemos nosotros ya justamente no se estaba haciendo solo quedan ocho minutos esto tiene un olor a empate que ni les cuento se viene murphy buena pelota para purich si te hace un centro raso mariano la manda a guardar que mal que estamos con los centros por favor que mal que estamos con los centros david carmo centro ese fue buen centro y mariano la cabecea igual estaba en offside tengo que meter cambios para ganar este partido lastimosamente no tengo ningún jugador que pueda estar revulsivo en la parte de arriba purich ya está cansado no me conviene meter un este un cambio tan abrupto en la táctica pero voy a hacer lo siguiente voy a sacar a cataldi vamos a meter acá un mediocampista voy q que sea organizador adelantado cambiamos la táctica y acá vamos a meter antonio blanco blanco va a ser un centrocampista todo terreno ya que entró hace poquito y ahora sí vamos a darle la charla decirle qué que confío en él que es alguien que marque la diferencia en realidad no confío en blanco pero bueno nunca está de más darle algún un poquito de ánimo queda poco minuto vamos por favor blanco el recién ingresado se la pasa patino y no al arco rebota la pelota en colorado tenemos córner quedan muy poco tiempo vamos a animar a los jugadores ahora sí ponemos mental y ofensiva creo que parte de que el lens no nos haya metido un gol es que todavía no le acertaron al arco porque con las ganas de no atajar quien tiene chevalier cualquier tiro al arco entra así que por suerte nunca metieron un tiro bajo los tres palos sabiri con la pelota juega atrás para seidú colorado con vos somos estamos bien parados pero mucho uno contra uno porque todos los que están en ataque están precisamente atacando menos más que no patean al arco en estos 90 minutos espero que nunca vaya una pelota al arco porque lleva al irse va a ser el desentendido patino juega para sobrego en pase para mariano mariano se apura mariano está falto de ritmo hubo hace cinco días creo que un partido con nuestro equipo juvenil porque viene de lesión tras lesión blanco para purich y filtramos un paso y metemos un gol murphy otra vez para nuestro defensor blanco está en offside solé en offside la ponemos muy ofensiva quedan 20 segundos matías solé va a jugar con día quité hacia el medio que no puede ser tiau le queda blanco abrirá con murphy blanco va pésimo por suerte la cabecea ahí y ya está nos corta en el partido 0 a 0 termina el año sin poder ganar un clásico en estadísticas fuimos superiores pero en el resultado empatamos le digo a los jugadores que estoy decepcionado tendremos que seguir entrenando que es le vamos a hacer dejo hasta que este vídeo espero que les haya gustado nos vemos en la próxima chao